¡Suscríbete al canal! 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 Esto es pa' que sepa que el juventud no te asentía, no, no, no No, no, no No, quítate esa bata, negrita, porque conmigo no vas a jugar Quítate la máscara, quítate la máscara, quítate la máscara Pastolera, quítate la máscara, quítate la máscara Quítate la máscara, quítate la máscara Caminando como gana, para arrancar el terror Veníte a comer pecado, sin tú quitarle la espina Veníte a comer pescado, sin tú quitarle la espina Te postre de irte a comer con tu sabor a melosalas Tócate la máscara Quítate la máscara Me liberé Quítate la máscara Bantolera Guayamiga, mi brazo es todo bien mala Tú eres una paca negra Decidiste jugar conmigo Pero ahora te tiro pa' afuera Quítate la máscara Quítate la máscara Me liberé Quítate la máscara Hechicera Sabiendo que te quería Te cruzaste tú mi alma Eres una mujer malo Que conmigo no se manda Quítate la máscara Quítate la máscara Me liberé Quítate la máscara Bantolera Pero que mira no soy el hijo del cariño Me despierta la dulzura Contigo yo fui ternura Y tú conmigo el abismo Quítate la máscara Quítate la máscara Me liberé Quítate la máscara Hechicera Hechicera No me importa lo que diga Pero es mala Hechicera Jugaste con mi cariño Por eso hay gente pa' afuera Quítate la máscara Y que viva la morigua Oye Concho Nos vamos para Cali Y después para el saludo Hechicera 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 Aja Endulzate Aja Vámonos a decirme lo que quieres Dulce Si te agarra esta negra, bro ¡Dime, a mi! Te vira los ojos Dulce con dulce sabe maravillera Vamos a total estar rumbo para que se no se Dulce con dulce sabe maravillera Espero que ustedes no se diguten Dulce con dulce sabe maravillera Que no se hace mirar para el pase de la dulce Dulce con dulce sabe maravillera A la patata del renty ya le digo que me lucre. Yo no tengo tan jamás a tener luz de la noche, no sé. Ponle tus pasitos pa' que gocen, no te ajuste. Yo no tengo tan jamás a tener luz de la noche. Yo no tengo tan jamás a tener luz de la noche, yo no lo sé. Le voy a traer a los de a mañana pa' que lo disfrute. ¡Ahora sí! ¡Ale! ¡Samos! ¡Basta! ¡Los hijos de Grinchis! ¡Matar! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El aplauso viene, 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 viene! ¡Sapi Verde y tu ayuda, mía! ¡El viento de caco! ¡Ahí! ¡El viento de caco! ¡El cumpleaños hoy! ¡El cumpleaños hoy! ¡Los hermanos Bastard! ¡El cumpleaños pecados! ¡¡Venga contratado! ¡Viva, viva, viva!